Sobre esta medida en el día de hoy, ¿qué sucedió? No, como ya la sociedad franco-meccalizana sabe que lo sucedido al taxista Víctor Cedá, hoy conocimos la medida de cohesión al imputado, que constituyó en una prisión preventiva, ya que él no tiene ningún arraigo en el país y no garantiza la presentación en el proceso y el tribunal ha acogido la medida de cohesión consistente en prisión preventiva, que era lo que nosotros estábamos solicitando junto con el Ministerio Público. ¿Ustedes como representantes, qué tenían en la mano en contra de esta cifra? ¿En contra? Ah, del imputado. No, no, toda la investigación que hasta ahora se ha realizado, ahora que comienza realmente la investigación a fondo, fue para luego, dentro de tres meses, presentar la acusación formal. ¿El estado de su cliente? Él se encuentra estable dentro de su condición, está todavía en la unidad de cuidado intensivo, pero se ha ido recuperando. Estamos rogándole a Dios que no tenga ninguna complicación de salud adicional o consecuencia de su estado. ¿Es una persona que está mantenida junto a alguien que vive? ¿Se descarta que era una persona? Tú sabes que esto es un proceso ahora que se inicia la investigación. Todo está en investigación, tanto esas personas como otras personas que tenemos la información y junto con el Ministerio Público la vamos a estar trabajando. ¿El nombre de su cliente está licenciado? Mi cliente se llama Víctor Sedano Lajara. ¿El nombre es su cliente? Licenciado Magallanes. ¿Qué ocurrió en esta audiencia el día de hoy del caso del tarcista? Bueno, realmente hoy se conoció la medida de coerción y le dictaron prisión preventiva por tres meses para la Fortaleza Duarte. ¿Cuáles fueron las acusaciones el día de hoy? Bueno, ustedes saben que eso es un asunto que todavía está en un proceso de investigación. El Ministerio Público no tiene una teoría de caso acabada, pero me imagino que con el paso del tiempo él irá formando lo que es su teoría. Nosotros, mientras tanto, también hacemos esas reservas en la teoría de lo que es la defensa porque nosotros estamos apenas en la vista inicial. Esta persona, conforme a la Constitución, se presume su inocencia y lo que tenemos es que estar trabajando en el sentido de conseguir los presupuestos para variar la medida de coerción gravosa y también trabajar conjuntamente con las informaciones que podamos acceder para lo que es una defensa efectiva ya en las otras etapas del proceso. ¿Cómo se llama su cliente? La persona se llama Dennis. Dennis, ¿y también el nombre suyo es licenciado? Yo soy José Miguel de la Cruz. Gracias. Gracias.